Este es el complejo Show Center en Aedo, de la gente de Play Center, Showcase Cinemas. La llevamos a Panamá a un cine, con una amiga. Imágenes que compaginó nuestro productor, Mario Borgán. Ahí está Panamá y la amiga, mirá. ¡Cómplice la amiga! ¿Se puede entrar con comida ahí, eh? ¿Al lado de la señorita? Ahí llega. Tome. La propina, ¿no? Listo. ¡Ja! 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 Él es hermano mío. Él es hermano mío. Sí, sí. ¡Muchos gusto! Gracias, señor. Venimos a ver a Briquillo. permiso tenemos a ver a Bruce Willis acá tenemos a Bruce Willis ahí adelante si Bruce Willis Bruce Willis tenemos a ver a Bruce Willis el de Bruno el de duro de matar película que yo Bruce Willis tiempo duro de matar uno duro de matar tres se casó con Demi Moore con Cindy Crawford no con Cindy Crawford es soltero si como las Barbies leye leye vamos a ver a Bruce Willis vamos a ver a Bruce Willis destruido si ole 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 Bruce Willis es lo más grande de la cinematografía vamos otra vez ole 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 Bruce Willis es lo más grande de la cinematografía se tiene que ver si vamos con el traje con el traje no? no me falte el respeto señorita y menos que mi lado llega otro que trae el gordo? al lado de la señorita pancho espera guardalo 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 no me pisé Uy, se te cayó el teléfono ¿No me podés mojar la...? Un poco más, ¿no? Un poquito Un otro día fui a un shopping a un cine Le entré con esta por la mitad Y me decían tirar el tacho de azúcar ¿Viste? Acá dicen que se puede comer Es el primer cine en el que se puede comer ¿Sí? Yo como... No, ni por la tengo otra ¿Me podés dar un poco? Ya está la película Gracias Ahora lo despiertan Así, la luz Se cortó la luz Y empieza a trabajar... Que nadie me saque los cochoclos No se ve nada Es un minuto Ya se está solucionando Se está solucionando ¿Cuál es el problema, señor? ¿Querés pasar la bola a la película, petizo? No ve nada Lo están tratando de solucionar ¿Qué, viejo? ¿Quién se desgració, viejo? ¿Qué pasó? No sé qué carajo se ríe Yo me estoy preocupando ya Agüita, ¿eh? Agüita Agüita No, yo no fui la... Silencio, chicos Chicos, silencio, por favor Por favor, silencio Orden, señores Al final me van a hacer esputar un improperio que no quiero Por favor Silencio A ver si me solucionás el problema Pasame algo, es una película No veo ni los pochoclos Te lo pido, por favor ¿Quién está hablando? ¡Ey, qué pará! No están meando ahí atrás, ¿no? Perdón No, che, tengan un poco de cultura, carajo, por favor ¡Floré, silencio! ¡Vamos, por favor, Silencio! ¡Silencio! No, tendríamos que haber ido a ver Hércules Tendríamos que haber ido a ver, no sé... Yo quería ir a ver Yudas y Par No, Antiochito hubiera movido a ver No, yo quería ir a ver Yudas y Par Dije Cordura Yo quería ir a ver Vuelve la luz Bueno, ahora sí se quedan un poco tranquilos que ya le vamos a poner la película Señores Por favor Les tengo que dar una mala noticia Tuvimos un problema con la máquina El megatrometrón hiperbólico se soltó Ayer lo estaban reparando y lo arreglaron mal, se soltó y cortó la cinta Así que no vamos a poder continuar con la película Mirá, disculpame, la película se va a pasar y de esta fila no se mueve nadie hasta que no me pase la película entera Se cortó la película, hasta mañana no lo podemos solucionar esto No, no, hasta mañana nada Yo me quedo, me termino los pochones y me miro la película entera y de esta fila, ¿o no? Yo les pido, por favor, que se vayan levantando de a uno No se levanta nadie Ustedes se van a levantar el cine antes que terminen de pasar la película, ¿sí o no? No Vaya, sí Se van a levantar No, disculpame, permiso Levantate Mirá Levantate, por favor Mirá, la gente se queda toda sentada por tu culpa Así que levantate, yo tengo que desocupar la sala Te levantás y te vas ¿Me hacés el favor? Me están apoyando todos y no me levantan, me pasás la película Me proyectás lo que me tenés que proyectar y me lo pasás ahí ahora No te puedo pasar la película porque se cortó ¿O no lo entendés? No Es así de corta No, ninguno así de corta Ustedes se van a levantar, sí o no, y díganme No Desocupen el cine, por favor, porque la película se cortó Le vamos a devolver la entradita hasta mañana, nada más Yo no lo puedo, yo quiero la plata Bueno, si va bien o no No Gordo Pará, gordo No, no, no Pará un poquito, pará que te juntás conmigo Le paga, le da la plata en la entrada Ya está, ya está Esperá, espera, ¿a dónde vas? Me vas a romper la boca Quédate ahí, ¿qué te pasa? Bueno, le voy a ir, voy a hablar con alguien allá para que me devuelva la plaza ¿Sabés con quién tenés que hablar? ¿Sabés con quién tenés que hablar? Con Marcelo Tirelli, por qué estás en la cara para mí Está caliente, ¿eh? Sos una bolsa de mugre ¡Eh! ¡Sí, está abajo! ¡Sí, está abajo! Gracias.